Ante el llamado nacional que se hace para realizar acciones de protesta el próximo 11 de noviembre, el Movimiento Magisterio Unido de Durango realizará una marcha. Así lo dio a conocer Hilario Román González, vocero de este movimiento. Agregó que para el 14 de noviembre están programando otra manifestación, pero esta será para protestar porque la gasolina no ha bajado y los cobros de la luz son muy elevados. A nivel nacional se está programando una movilización el día 11 y nosotros también hoy y mañana tenemos dos reuniones para revisar esta información y sacar las tareas y promover estas movilizaciones. ¿Participa Durango? Así es. No, es un hecho porque es nacional y el acuerdo es que el 11 de noviembre nos movilicemos en los municipios y sobre todo en las capitales del país. Nosotros tenemos información que en la región lagunera se van a juntar los compañeros de Gómez Palacio, Ulerdo, Tlahualilo, Mapimí, con la gente de San Pedro, las colonias Coahuila, Torreón, Francisco Madero, Viesca y Matamoros. Entonces sí se están preparando movilizaciones. También se están juntando varios sectores sociales, como ahorita por las altas tarifas de la luz eléctrica y el incumplimiento que se dijo que iba a ir bajando la gasolina y la electricidad y que no es cierto, pues se está convocando a que el día 14 de noviembre también se generen acciones contra las altas tarifas de luz y se está convocando a que ese día todo el mundo, pues como nos cobran mucho, que gastemos más luz a una determinada hora. Creo que a las 7 y media de la mañana todo el mundo prende la televisión para ver las noticias, planchar, lavar la ropa, etc. Como una forma de protesta, o sea, consumir más energía a las 7 de la mañana el día 14 de noviembre. Pues es que la gasolina ya subió. La gasolina ahorita como está ya no nos alcanza ni para mal comer. Y aunque dicen que no, usted sabe que ahorita toda la gente lee al revés. Cuando el gobierno nos dice no va a subir, nosotros ya sabemos que sí va a subir. Cuando nos dicen el huracán Patricia viene con todo lo que da, ¿verdad? Todo el mundo se queda sorprendido que apenas toca tierras mexicanas y ya le robaron cuatro puntos. Entonces baja la intensidad. Eso es la inseguridad.